Esta rola es por amorrita, es bien, pero me tiene bien Me dijeron por ahí, que me andas huyendo No me preocupa, tú en mí, tú estás escondiendo No soy un asesino, ni me robo la puta Pero si te confieso a morir, que este sueño es mi casa Confrido que eluden de mis intenciones, pues tengo mi mamá Quisiera ser un querido, que por ti yo me aporto las ganas Me inspiró su hermida, que empezó a enamorarte Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Y con un fin de semana tengo mi mamá Te lo juro Gracias Te doy Confrido que eluden de mis intenciones, pues tengo mi mamá Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Te he ganado la roja, cuando llegó el instante Y con un fin de semana, ya verás Nunca vas a olvidarme Ay, eso es el tema, por ahí me dio sin tira, muchas gracias Con mucho cariño y mucho amor para todos mis fans que están presentes, gracias Las quiero mucho